Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara como siempre deseándoles un feliz día, feliz viernes, que tengan una maravillosa semana disfrútenla al máximo, traten de aprovecharla lo mejor posible y portándonos bien quiero hablarles hoy de mi crónica de este día, de hoy viernes, tiene que ver con un famoso dicho que dicen por ahí que a cada pavo se le llega su día cuando se refiere aquí al día de acción de gracia, que tarde o temprano uno de los pavitos le va a tocar pues justamente lo mismo ocurre con personas que tienen deudas con la justicia tal vez podrán huir un día, una semana, un mes, un año, una década, quien sabe un siglo no lo creo, porque nadie puede durar un siglo huyendo sin embargo una década, un par de décadas, quien sabe pero en este caso en particular quiero hablarles de la historia de Sergio y Selvin ellos son dos hispanos, particularmente de Honduras este par de sujetos tenía deudas pendientes con la justicia los cargos y los delitos que le imputaban son completamente distantes no están relacionados entre sí de hecho en el caso de Sergio, a él lo buscaban desde Carolina del Norte lo buscaban por haber matado a tiros a su cuñado según dice la policía, este hombre con un rifle le disparó varias veces en el pecho a su cuñado por una discusión muy acalorada, disputa que tuvieron y lo mató en el acto, pero este Sergio se vino y eso ocurrió en la navidad pasada justamente ya hace varios, unos cinco meses se puede decir quizás más, por ahí unos cinco meses se vino huyendo para Georgia, se radicó aquí básicamente vivía aquí hasta que pues las autoridades de Wynette recibieron información de su paradero luego de que publicáramos varias noticias relacionadas con él su fotografía y todo las autoridades recibieron información y le cayeron a su casa lo arrestaron y pues el tipo ya está tras las rejas aquí en Wynette lo van a pasar para Carolina del Norte especialmente a la ciudad de Siller City donde ocurrió el crimen y no solamente él, justamente también le reportamos esta semana el caso de Selvin otro muchacho, 24 años apenas que le gustaban las niñas a él le gustaban 13, 14 años las niñitas llegaba a las casas a reparar los aires acondicionados a las calefacciones y resulta ser que este muchachito pues le lavaba el coquito el cerebro le endulzaba el oído a las niñas terminaba acostándose con ellas terminaba, bueno aunque hubiese sido por voluntad propia en Georgia eso es un delito ya que para eso se requiere que la persona sea mayor de 17 años para que pueda decidir con quién acostarse pero en este caso estas niñas eran de 13, 14 años, 15 y no legalmente no están aptas para decidir con quién acostarse entonces este tipo lo estaban buscando desde el pasado 12 de abril más de un mes fugitivo y lo acaban de capturar en la ciudad de Gainesville, Georgia, lo arrestaron les digo son casos completamente separados no están ligados entre sí, son independientes pero ni siquiera se conocen entre sí Sergio y Selvin lo que sí es un hecho es que ambos eran buscados ambos tenían órdenes de resto pendientes y las autoridades le habían perdido la pista por completo como que se los había tragado la tierra no tenían ningún indicio de dónde estaban hasta que afortunadamente su rostro fueron publicados en las redes sociales por varios noticieros incluyéndonos y resulta ser que fue así como lo capturaron a estos tipos ya ahora están presos y van a pagar por lo que los acusan la policía espera sentarlos en el balquillo de los acusados pronto y pues obviamente tienen pruebas en su contra por eso los van a acusar pero de eso quiero hablarle porque muchas veces venimos a este país de allá de Centroamérica, de El Salvador, Honduras, Guatemala, México hay personas fugitivas aquí que están huyendo que cometieron crímenes allá y los están buscando y se vinieron para Estados Unidos buscando un salvoconducto lo que no saben es que la Interpol, el FBI, los Marchald hay muchas agencias de la ley que están investigando todos los días y tarde o temprano se les va a llegar su hora de que los capturen así es que no canten victoria no crean que su huida va a ser para siempre tarde o temprano cometen un error que se confíen y pues bueno, eso es lo correcto porque si a ti o a mí nos hicieran daño un ser querido lo que menos nosotros quisiéramos es que el sujeto anduviera ahí como que sin nada sino que quisiéramos que pagara por lo que hizo esperemos de que así sea para las víctimas en este caso especialmente para la familiar de los familiares de del muchacho Ramón que mataron en Carolina del Norte y para los familiares de las niñas que aquí fueron abusadas en Gainesville así es que bueno, mal por ellos y bien por la comunidad se supone que hay dos delincuentes menos aunque legalmente son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario en una corte vamos a ver en qué termina les prometemos estar muy pendientes de este caso para que usted pueda saber exactamente cómo concluyó todo cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara feliz viernes, disfruten su fin de semana máximo y no olviden de que por allá ande el oficial Peña y muchos otros agentes de la ley pendientes así es que si van a algún bar a tomar no manejen y lo ideal es que disfruten sanamente pero si les gusta el trago pues sean responsables y no manejen hasta pronto y que Dios los bendiga ¡Gracias!